hola amigos buenos días buenas tardes donde se encuentren aquí estoy haciéndome un cafecito voy a hacer un vídeo un poco diferente no me gusta estar tan sentada aquí tengo una taza porque voy a ir haciendo mi café mi café estoy hirviendo un poco de agua no sé si la puedan ver pero está se lo enseño con un poquito de canela con un poquito de canela yo le echo la canela molida aquí está canela molida le echo un poquito pongan una cucharadita pequeña pero yo ya a los ojos de estar viendo mi agua no está la canela es muy importante saben para qué tomarla siempre en la mañana un té de canela para bajar un poco las personas que son prediabética o la persona bueno ya las personas que 10 son diabéticas tienen que consultar con su doctor pero para bajar los niveles de azúcar siempre en ayunas siempre es bueno tomar un poco de agua de canela para que ustedes vean agua de canela el otro muy bueno para el ph para balancearlo es el agua con limón o la limonada pero sin azúcar esto es en el ayuno antes de desayunar no yo no ayuda nada todavía pero yo me hago mi café en el desayuno no estoy comiendo casi si no hasta las 2 3 de la tarde verdad pues aquí no yo le voy a hacer un vídeo aquí de algunas cosas que están pasando verdad acerca por ejemplo por con la familia real que ahorita mismo está metida en el hospital están metidos dos grandes importantes de la realeza de la monarquía que es el rey carlos y la princesa que inmediato que inmediato que inmediato fue ingresada al hospital señores porque está padeciendo de un dolor abdominal me dirán más y saca las cartas no voy a sacar las cartas voy a usar mi evidencia mientras le hago un café por aquí les voy hablando bueno después que yo hago el café como a mí no me gusta que queden los grumitos de la de la canela yo lo puedo con un colador citó pequeño lo coloco aquí en mi casita y lo ya la buena vez coloco el vuelo el agua bueno y hasta me recuerdo la agua ya está colada no voy a hacer un poquito de café yo no voy a hacer mucho café porque yo tomo demasiado café y tomo un poquito ahorita y después tomo un poco más tarde entonces voy a hacer como la mitad de la taza no sé se está viendo queda un poquito como marroncita que se pueden tomar sus tazas así sin café yo voy a compré un café colombiano mira no le quiero hacer la propaganda pero es muy bueno no no lo va a hacer la propaganda porque no lo compré en un supermercado que no es muy común en los estados unidos y hay muchos supermercados de esto pero no le quiero hacer propaganda tampoco pero bueno el café instantáneo yo tenía me tengo mi cafetera ya no la quiero esa cafetera ya me dio pereza a ver para que usted vea que uno ya la cafetera ahora sí yo quiero comprarme la una crequita una crequita de esa fiesta los italianos esta voy a ver si me compro en estos días para hacer el café el colado también me gusta en el colador pero no pero para la más rapidez ahorita es así media cucharadita de este café porque eche si es media cucharita de agua he hecho no he hecho la cucharilla completa de café el café ya está listo entonces este usted se gusta si ustedes quieren yo voy a usar este agave azul compré también en la misma tienda pero yo no quiero hacer en la propaganda del agave azul yo he hecho unas gotitas nada más porque es un poco dulce este agave azul es un siro verdad pero es más natural que el azúcar y que el igual saber cuál es el igual no la está solita que a veces la uso que no el café en verdad no me gusta tan no me gusta amargo entonces tengo que echarle un poquito claro que con la canela se pone un poquito dulcito pero no tanto como a mí me gustaría entonces lo que he hecho aquí es una mire esto esto pero un poquito de de leche 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 con leche de almendras leche de almendras y tengo una cuestión esto que bate mire como esto bate aquí mira lo voy a poner así esto hace como una espumita mire ahí la espumita ya mezcle les voy a dar una receta esto no está en mi café o sea este es mi café que quiera hacerlo así está bien verdad pero yo tengo otro otro una una receta muy buena que es para tomarla puede ser a diario dependiendo de la persona es muy fácil este es mi café mira cómo quedó mi café espumadito y voy a esperar que se enfríe un poquito porque está súper caliente pues les digo aquí el café que yo les tengo es no es un café se llama agua se llama golden golden green golden green entonces te dirán como bebida de oro o bebida dorada pues la bebida dorada tiene unos ingredientes muy bueno y pueden añadirle café también la bebida dorada tiene de ingredientes unas pero se lo va a decir para que ya ustedes vayan viendo y lo vayan comprando él tiene este el turmeri o cúrcuma se llama bebida dorada espérese ahí no es que le eche con esto agua y le van a echar esto no como dice mucha gente no que toma el turmeri que no no es turmeri no se toma cierto un medio es una especie de la india que usan mucho los indios hindú en india pero también aquí porque aquí hay mucho mucho sea esto es muy económico esto te le da color a tu comida no tanto como como el otro color este rojito que es la se me olvidó el color ese rojito porque ya yo no lo estoy usando yo uso este como que se llama este es un sazón un sazón que con pimienta verdad este tiene mucha sal mucho sodio yo lo voy a hacer como hacer su propio sus propias especies ustedes mismos no soy experta cocinera pero las especies también tienen que tener cuidado porque algunas traen mucha sal esta traje sal entonces cuando yo hago sasón un pollo o alguna carne o lo que sea le tengo que echar un poquitito y no le echo ya sal porque ya está tiene sal pero también es bueno echarle un poquito de cúrcuma a la sopa pero ya eso es la cuestión aquí que me desvíe en la bebida la bebida es más importante porque la bebida contiene varios varios ingredientes que son antiinflamatorios para nuestro organismo para nuestro cuerpo aquí hablándole de esto de salud le paso y le digo de esto de la de la reina de la princesa perdón la princesa la esposa de william que está hospitalizada verdad la hospitaliza porque porque tiene un dolor abdominal abdominal en la parte usted sabe cuando se dice abdominal no tiene que ser exactamente en la parte del estómago puede ser un dolor abajo en la vejiga puede ser un dolor al costado en la apéndice en la parte derecha puede ser en el hígado puede ser en la parte izquierda puede ser algo relacionado con los intestinos tenemos señores que ver que en la parte de la boca del estómago no nada más está el estómago están muchos órganos alrededor está la parte de un parte muy importante donde se alojan muchas bacterias que son el hilo intestino donde mucha gente padece a veces de crónicas idas al baño para no decirlo así o gente que al revés no va tanto al baño es importante aquí lo digo no soy doctora pero es importante que las personas vayan al baño por lo menos un día si un día no mínimo una vez al día mínimo una vez del día le digo ya 23 veces ok pero ya cuando una persona está que entró y sale dentro y sale del baño eso ya te tienes que dirigir al doctor pues qué pasa aquí que la muchacha usted la ve que es muy delgadita este es su naturaleza hacer es delgadita pero aquí en mi visión de magic como le voy a decir qué pasa con que el miedo que hay mi texto acaba de cumplir el 9 de enero años es un signo capricornio mire a veces se presentan antes de nuestros cumpleaños se presentan muchos problemas los cuales podemos resolver ya después de nuestro cumpleaños porque acuérdese nosotros por ejemplo durante los nueve meses estamos en el vientre de nuestra madre salimos a veces la doctora dice tú este planito niño van a ser tal día o niña van a ser tal día y se adelanta o hay problemas durante el parto o hay problemas antes del parto ya salir ese bebé ya sale a la vida sale a la luz ya bueno así mismo a nuestro cumpleaños unos un mes antes de nuestro cumpleaños verdad como decir para ella cumplió ahora el mes de enero el 9 de enero el mes antes donde ella estaba seguramente padeciendo dolores dolores molestias no se trató como es debido estas molestias siendo que son personas que tienen a los doctores ahí mismo me voy a tomar un poquito de café ahora si se ve frío salud quedó exquisito señor no porque sea mi café pero creo exquisito quedó pero bueno mejor que el de starwood de está haciendo usted sabe que el de don quidona quedó súper rico como hay que ahorrar mucho dinero también para los cafeteros que le gusta está como tomando café por ahí bueno tome su café en su casita como yo entonces le explico de esto mi visión de ella es lo siguiente la muchacha tiene tres hijos la muchacha trabaja ha tenido está hospitalizada ahora ahora a ahora mismo dice que está bien que no no es que no van a decir es privado tu salud y más lo de los millonarios dice que está bien que gracias a dios pero no va a poder seguir con sus cumpliendo sus actividades de trabajo porque ojo esta gente trabaja si cuál es el trabajo de ellos vestirse lindo elegante para estar en eventos de fundaciones de etcétera colaborando yendo políticamente a sitios recibiendo artistas etcétera todas estas actividades de etiqueta que tiene la gente de la élite y más esta gente de la monarquía la princesa que me dice que tú ves medicina más bueno yo lo que veo es que ya se descuido un poco la mujer no está comiendo cuando debe de comer está no tiene un horario como decir para las comidas porque vive muy a tareas aparte que tiene tres hijos esa mujer si está muy cerca de sus hijos aparte que puede que tenga babysitter enfermeras como las artistas que nosotros creemos que están ahí pero sólo se sacan la foto con los niños no ella está pendiente de las actividades sus hijos está pendiente de su agenda de la monarquía de lo que tiene que hacer de sus de los eventos a los que tiene que asistir a los que no quería asistir la mujer está la esa que está con el otro que ya no tiene parte ni arte en dentro de la monarquía que se me olvidó hasta el nombre a esa mega 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 marca es esta que mira se me olvidó hasta el nombre de ella pues ella se descuido pero aparte de esto en mi visión yo veo mirando aquí tengo una vela no aquí tengo una vela y yo no nada más leo las cartas señores yo le mandé un vídeo cortito de qué significan las velas la llama dependiendo como esté ahorita no se puede leer frente aquí de los vídeos no pero los restos de vela te dejan a veces figuras a veces se consumen todas todo esto tiene un significado y todo esto yo señores para decirle entre las cartas y eso y la vela la vela no nada más te sirve para adivinación son más específicas en sus preguntas porque son si no no hay medias tintas si hay medias tintas cuando no quiere responder la llama de la vela te dejan mensajes las velas a veces las menas admite un sonidito te dicen cosas ese sonidito que uno tiene que interpretar por supuesto dependiendo lo el trabajo que está haciendo oa quien te está dedicando esa vela la vela es como yo magicos no es la vela es lo que alumbra este otro tema no lo saco por aquí porque ya es algo mío más privado la carta es más público el trabajo de la vela no se puede hacer frente de si se puede describir como lo pasen en un cortito por ahí pero no lo puedo hacer frente concentrándome si voy a hacer un una invocación de algún ángel de algún santo o de alguna persona o alguna pregunta inclusive viva se puede hacer medio de la vela por medio de la vela yo vi algo me van a decir magic que tuviste yo vi algo hace días y se refiere a esta persona a de la realista que mida yo vi exactamente señores y en mi evidencia también veo que lo de la princesa que middleton se debe nada más y nada menos a que si se ha descuidado un poquito no tanto la salud su alimentación y está con muchas responsabilidades está bajo mucho estrés y el estrés y también la edad que ella tiene ella ya tiene 42 años acaba de cumplir 42 43 porque nació en el 1900 82 creo que fue que nació no sé pero yo sé que ella acaba de cumplir año 9 de enero ahora este mismo entonces tiene mucha relación el estrés con todo lo que tenga que ver con el estómago con las partes internas con todo el estrés afecta todo hasta el corazón pues hay unas personas que a veces sufren de ataques de pánico y creen que es el corazón que le está fallando y no y viene todo a todo es el estrés pero aunado a esto yo veo señores y yo vi que a esta persona que le están haciendo para que ustedes vean cómo opera la maldad la maldad no es nada más de niveles no la maldad es el nivel es de la élite de lo que sea no necesitas no necesitas mandar a nadie a que vaya a aniquilar esta persona no necesitas una guerra no necesita un no la maldad más grande es la mente verdad pero la mente y unos rituales que le están haciendo y dirigiendo con animales a esta mujer le están haciendo un vudú señores y señores y el vudú está siendo hecho aquí dentro de los eeuu no voy a decir los nombres porque ellos si son los protagonistas pero no son ellos lo que hacen o sea ellos están pagando a personas ultra ultra de la magia negra de lo invocándole a los al mismísimo ser oscuro le están haciendo una cantidad de daño por medio de animales entonces dentro de estos animales verdad hacen rituales un tipo de rituales dependiendo a la medianoche en horas específicas eso lo que estoy viendo yo no les voy a describir esos rituales son horribles son feos persisten como son y nada que verlo no me gusta ni nombrarlo pero lo tengo que nombrar por aquí para que a la señora se le compliquen sus órganos y le de algo como no quiero decir la palabra pero en un futuro podremos que ver que van a decir esta señorita esta señora que está le están haciendo este tratamiento aquello porque le están tratando de están implantando a estos animales lo están los mata por supuesto pero antes de matarlos los hacen sufrir y le meten una cantidad de cosas dentro de los estómagos de estos animales verdad porque así son los rituales esto es horrible no no les digo ahora que usarán gente de verdad viva porque ya está ya no me puedo ir verdad y no quiero ser gráfica por este por este que donde esté tomando un cafecito y estoy tratando de hacer las cosas diferente quiero hacer las cosas diferentes no quiero estar como otra gente con una mesa echando las cartas que no quiero usar más mi evidencia más mi sentido de la lógica para ustedes para que me conozca un poquito más que no es nada más la carta lo que yo utilice la otra cosa y pasamos bueno ahí se los dejo ella está hospitalizada va a tener unos meses hasta antes de semana santa porque ya la semana santa va a estar adelantado ustedes saben no va a caer creo que exactamente en abril para ella estar al 100 supuestamente al 100 para poder seguir sus actividades pero mientras tanto ya sigue en el hospital señor dicen que no cunda el pánico que no es nada de bueno pero aquí yo ya les dije lo que está pasando ahora estamos con carlos carlos también yo les dije en un vídeo él se va a enfermar el 20 24 él no va a poder completar su ciclo de la de la reinado en el tercero el rey 3 verdad y carlos a diferencia de esta también tienes no es que ahora ha tenido mucha brujería también inclusive la misma persona que está junto con él le ha hecho brujería en el pasado para que ellos estuvieran juntos la misma esta señora mayor que es su pareja y que se casó con ella y viene siendo parte de la monarquía también ella en el pasado perdón le hizo también sus cosas a él estando él con diana para que usted vea resulta ahora que también a él mientras le están haciendo pero se están fijando más en que es verdad porque el objetivo es que pero también se están haciendo cosas para el rey carlos sin embargo el rey carlos tiene protecciones porque esta gente también no se crea la reina isabel la reina isabel no le voy a decir que era la bruja mayor pero si tenía sus gente que que iba con ella pero eso no lo van a decir por supuesto pero voy a tratar yo de investigar nombres y aptos apellidos allá en londres que no es tan difícil para ver personas que estaban ligadas que está también a cuestiones con la reina ver creía también en sus cosas pero más allá como bolas mágicas también el tarón un poco y pero no rituales estos rituales tan horribles ya con animales no eso ella no ella respetaba los animales porque hay que respetar a los animales señores que haga cosas con animales tiene un tremendo karma porque se le rebota para atrás pero no a ellos mismos se le rebota a los que están alrededor de ella a los hijos y alas y eso va hasta la cuarta generación que venga de la maldición de está haciendo estas brujerías de magia negra con animales por eso les pongo de ejemplo un país 22 que están pasando por esta situación que son hay que que nunca se logran estabilizar por esto por tanto vudú tanta brujería negra y bueno y ahí lo dejamos pero él y el otro país usted sabe cuáles es no lo voy a decir nombres son dos y tres hay más hay más no lo voy a decir los nombres ahí lo dejo en incógnita porque no quiero estar en esta de crear aquí cuestiones que vayan a decir o no que nada controversia verdad controversiales porque en todo el mundo en todos los países hoy en día y toda la vida ha existido lo oculto lo oculto aparte de lo espiritual ha existido lo oculto no nada más las religiones y toda religión también conlleva a cuestiones de rituales me entiende entonces ahí como yo no soy una maestra en una profesora yo lo voy a dejar ahí de en este lado pero ahí le pongo este ejemplo entonces viene hasta la cuarta quinta generación que vienen padeciendo estas estos carmas de estas personas que no me tengan la olla nada más a los que ellos le están haciendo el trabajo sino que me tenga en su olla a sus hijos a sus nietos etcétera y a sus familiares también alrededor de ellos una energía muy horrible ahí lo dejamos carlos como le digo carlos también está metido en la olla y en los rituales y todas estas cosas pero carlos tiene sus protecciones es un hombre ya mayor él también lo meten al hospital que pasa con carlos que él tiene la próstata le dice por su edad porque tiene más de 70 años nación al 1948 tiene más de 72 73 años no sé también cumplió año en noviembre noviembre 11 no estoy muy segura mira después de los cumpleaños es que le está pasando es que ellos tenían ya venían enfermos ya vienen estas brujerías ya de hace mucho pero cayeron en el hospital fue ahora ahora carlos no está es como le digo tiene protección pero lo que pasa con carlos y que ya tiene una edad avanzada número uno y otra cosa carlos siempre aunque se vea el hombre muy seriecito siempre ha padecido de cuestiones de la piel y del estómago también carlos es una persona que es no le voy a decir alcohólico pero toma y toma tragos fuertes pero toma tragos fuertes no toma una bebida como decir suavecita toma es coñac que los coñac son tragos muy pero muy perjudiciales para el área del estómago pero no solamente para el área del estómago porque nosotros no no nada más tenemos estómago intestino no no nosotros tenemos también los los riñones entonces aquí están hablando de la próstata pero una cosa tiene que ver con la otra dice en la próstata pero después él tiene también infección en sus riñones si no es uno puede ser que están los dos entonces este yo les dije en un vídeo él no va a poder cumplir todo él va a tener que elegir a quién va a elegir yo tengo dos personas una ya yo se lo dije que es el elegido que es william pero william william les voy a decir está apto para ser el rey pero como existe tanta rivalidad ahorita mismo con todo el problema que se fue creado por el otro muchacho este harry y la megan markel y todo esto van a tener que elegir a una persona que no sea ya ya no se van a ir con los hijos ya se van a ir directamente yo tengo en mi mente que van a elegir nada más y nada menos como reina no rey reina sucesora a carlos ya la están entrenando y todo a la niña a la niña que es igualita a la abuela a la niña la hija que la hija de que y william que no me acuerdo cómo se llama a la niña ya está un poco chica pero ni tanto porque ya ella va para los 15 me recuerdo que a la reina la con el coronaron muy joven a la reina y saber claro esto va a ser más jovencita a esta muchacha a esta hija de william y que es y bueno y aquí les dejo espero que les haya gustado este vídeo voy a empezar con cuestiones así de visualización por medio de mis vídeos aquí les dejado varios vídeos hay una persona que me dice no entiendo de algunos cortitos que yo deje acerca de algo que me sucedió a mí que me sucede siempre comunicaciones extraterrestres si existen las comunicaciones extraterrestres pero le dije los extraterrestres no se comunica con todo el mundo y no se comunican es que es comunicación se llama no nada más verbal y física donde tú vas a ver a la persona la persona no también existe comunicaciones por medio de sueños cuando dormimos el el astral el espíritu viaja y se queda el cuerpo inerte en la cama y cuando eso sucede es porque nuestro espíritu está viajando hacia muchas dimensiones o quizás hasta planeta donde estos seres de luz que le dice extraterrestre ella y lo he dicho que los ponen horrible y dice que son grandes que son chiquitos que sobre el otro no son ninguno seres materiales así como esos dibujitos que pone y que hasta yo pongo con esas caritas y esos ojos grandes y sin nariz y nada de eso se materializan se pueden materializar hasta en un animalito se pueden materializar hasta en un pescadito señores se puede materializar en una persona se pueden puede estar invisible al lado mío ahorita mismo aquí al lado mío pueden estar si yo los he sentido la comunicación es una comunicación no verbal es una comunicación que se llama telepática mente o sea mental mente pueden venir a mí alguna información que me están enviando otra cosa a veces creemos en el en nuestro entorno donde estamos que sentimos algunos ruidos y decimos no este es el aire que está haciendo este ruido y movió no sé cuánta cosa y movió esto movió esa silla o no pues no tampoco así porque si estamos en en una parte donde no hay tanto viento donde el clima es seco y no hay brisa póngale vamos a hacer que estamos en el desierto bueno le siento a veces hay brisas pero póngale que estamos en un como le digo en una casa en un apartamento o en un bosque un parque lo que sea si podemos ver movimientos de los árboles que se caen las ramitas la hoja y todo esto pero siempre 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 hay yo después le diré ondas que a veces escucha a mí a veces decimos ahí pero ser que tengo un problema en el oído no lo que pasa es que hay gente que tiene muy despierto los los cinco sentidos le dije que tenemos seis sentidos también verdad el sexto sentido que es el sentido de la conexión con el más allá verdad pero a veces tenemos comunicaciones no estamos hablando con nadie y nos llega un sonido o una voz que nos dice al usted era esta está loca pues yo no estoy loca loco está el que no lo dice loco está el que guarda sus cosas y no las dice no las manifiestas vendré con otro vídeo hablándole de tantas cosas porque este año no solamente catastróficamente vamos a ver el planeta desmoronando se verdad sino que gente muy importante como la que estamos viendo hoy en día están hospitalizadas mira este primer mes de enero pero vendrán más enfermedades y mucha gente de joven les dije la generación se está acortando la edad desde las nuevas generaciones se está cortando ayer mismo vi una noticia de una influencer que quiere que los eeuu que se hizo un un gastric bypass qué quiere decir un gastric bypass se operó el estómago porque era obesa verdad una muchacha muy joven de 35 años pero tiene tres hijos y grande me quedé sorprendida y la mujer una influencia brasilera pero vive que los eeuu falleció ella era gorda obesa no gordita y se hace no se hace 4 o 10 años se hace esta cirugía y ella su canal es acerca de cómo va haciendo los cambios ella de reduciendo de peso y poniéndose bella y comparar la foto de antes y de ahora antes cuando era muy obesita después el proceso que va después de esta operación que se están haciendo muchas mujeres yo les he hablado de todo esto por aquí revisen mi vídeo el antes y el después la mujer bellísima y un cuerpazo que de una como magia que un cuerpazo salían bikinis todo hasta se había casado con un hombre americano pienso y su vida muy feliz verdad y también era de estas mujeres que se cambiaban de ropa como 10 veces de estas que salen influencia que sale ahorita salgo un vestido después salgo un bikini después salgo con otro vestido que que pasan ahí rapidito muchos veces muchas vestimentas y que para entender a las personas cómo se deben vestir cada quien se viste como le da la gana no pero como y que enseñando cómo vestirse y cómo te queda bien la ropa o sea lo que te queda bien a ti te queda bien a ti no es que le va a quedar bien a la demás eso viste como son los influyentes como le meten cosas a la gente la psicológicamente en su mente pues esta muchacha era así pues ella había cambiado de físico y pues y todo le quedaba bien pues ayer la noticia que esta mujer de repente pasó a mejor vida diríamos así 35 años búsquenla y voy a ver si le pongo el vídeo una fotito por aquí para que vean les dije muchos vídeos las generaciones nuevas no van a llegar más de 40 años es malo un jovencito más chiquito no van a pasar lo que están haciendo ahorita los 30 años eso era antes hasta hoy día que tengo entendido así que a gente que tiene abuelitas que tienen ya 90 99 100 eso es ahorita porque nacieron en los 1920 en el año de matusalén por allá entonces sobrevivieron la segunda la primera la segunda tercera guerra mundial están sobreviviendo y sobrevivieron la cuestión del 2020 entonces ajá son personas que están ahorita aquí gracias a dios pero personas sabias que no vivieron tanto la tecnología y las malas comidas y los malos hábitos otra sociedad totalmente diferente a la de ahora ahora estos niños que están naciendo los pobres yo no sé para qué bueno yo no sé para qué están dando a los tantas mujeres ahí se lo digo crítiquenme si quiere pero no sé para qué están dando a los tantos niños para traer un mundo tan podrido como el de ahora hoy en día mira el ejemplo que le estoy dando que hay tanta envidia tanta maldad hasta dentro de la familia donde el mismo hermano le está haciendo rituales a su papá y a su herma a su cuñada y hasta el hermano también a todito pero más se están enfocando en que y escaló y miren todo entre familia y de la élite imagínate ustedes en los bajos mundos imagínate si eso le pasa allá a los de la élite a los de la monarquía imagínate a nosotros que somos pobres infelices aquí en la tierra imagínate tú traer un niño aquí al mundo para que no viva sino en en que en un mundo lleno de hostilidad de enfermedades de que no vas no sabe qué es lo que va a pasar mañana pasado el año que viene donde tu futuro es totalmente cierto porque no saben ni siquiera si te vas a graduar de la universidad si vas a tener una profesión un buen empleo si vas a poder tener tu propio tu propio negocio tu propia casa donde el futuro es totalmente incierto porque porque este mundo ya los seres humanos ya no somos seres humanos somos peores que los propios animales somos peores que una bacteria bueno estamos llenos de bacterias sí pero somos como los chinches yo les dije somos como los chinches chupando chupando sangre para que venga a alguien y te extermine completico completico a esta colonia de chinches que yo los llamo seres disque humanos y aquí los dejo pero que le haya gustado este vídeo de habla sobre esa venga magic como estoy muy encantada en haberle hecho el cafecito mira que me lo estoy terminando y aquí me queda un poquito se enfrío un poquito los quiero mucho seguiré con ustedes y seguiré lo que pasa es que muchas cosas también están pasando dentro de mí dentro de mi energía que a veces me hace parar un poco y después les explicaré porque me ha porque me paro un poco me detengo no hago videos a veces porque yo creo que ya todo está dicho en el mundo ya todo está dicho tengo tantas cosas que decirle a veces pero yo me detengo porque yo veo que la persona no se preocupan por ellos mismos se están preocupando más por artistas por kim kardashia por los hijos de kika tacha por el peso pluma por la muchacha yerlin por se preocupan a veces mucho por esa gente en vez de preocuparse por ellos mismos entonces si tú te quieres preocupar por por ti mismo verdad yo te invito a que tú te comuniques conmigo me mandes un mensaje elegir chiquito chiquito Gracias.